hola hola amigos bienvenidos a su canal el salvador on aquí estamos en el bypass de ussulután aquí pues estamos con las cámaras de el salvador on viendo lo que es el bypass la ciudad de ussulután estamos pasando aquí por el bypass de ussulután antes de llegar al desvío de santa helena de lo que es la de la montañita y decidimos pues tomar este vídeo acá sobre lo que es estas estas novedades bien aquí estamos viendo lo que es este bonito ganado quiero que acercar la cámara para ver esa novia que estoy bonito ganado pasteando ahí este otro lado tenemos otros que están pero agarrando no más el la sombra bien como les estaba diciendo pues estamos en el bypass de ussulután y esto estaba viendo por acá también que tienen una una milpa verdad se está tan sembrando ahí entonces ahí tienen lo que es una una milpa que quería enseñarles mejor dicho no es milpa en una guatera para el pasto de los animales bueno aquí está entonces la gente pues está preparándose para lo que es el verano verdad y han han delimitado acá esta parte para hacer esta para sembrar aquí pues y tener pasto para lo que sería ya el el los meses del verano verdad y en la parte de atrás pues anda el ganado bonito el ganado bien entonces ahí está para que vean acá cómo está lo que es esta guatera un día soleado medio soleado por decirlo de esa manera y acá está para las personas que no conocen lo que es el bypass de ussulután pues aquí está estamos presentando por eso vamos por acá una brisa bastante agradable un hermoso día un hermoso día como que quiere y no quiere llover y ya va a venir la cosecha de los marañones están floreando los palos están floreando los palos están floreando los palos y aquí se ve mejor aquí se ve mejor Esta escena en lo particular siempre me ha gustado no se si a alguno de ustedes les gusta esto, es cuando los animales están en los terrenos pasteando y ahí pues esto, eso me gusta ver mucho a mi, esa escena de ellos comiendo o de tomando sombra bonito, bonito no se si logran ver las hojas como se mueven para que vean la calidad de la frescura que esta pasando ahorita ahí, aquí bien queremos aprovechar este momento para mandar algunos saludos a nuestro buen amigo jose cruz hasta houston texas también a nuestro buen amigo larry mucho gusto larry galvez ahí estamos nuestro buen amigo galvez también para la familia martínez hasta san luis potosí verdad veces ahí se nos pierden saludo para nuestro buen amigo noel romero hasta la ciudad de los ángeles parece que noel estaba cumpliendo años hoy luego verdad vamos a ver si a ver si conocen esta fruta como se llamaran todavía no están va vamos a ver si hay todavía le hace falta va bien gracias a todos los amigos por estar siempre pendiente de su canal el salvador on siempre para nosotros pues es un gusto les agradecemos que infinitamente ya casi vamos a llegar a los 10 mil suscriptores esperen pues muchas sorpresas al llegar a los 10 mil suscriptores verdad ahí esta el ganado esa esa novia que esta ahí esta bonita bien gracias a todos por estar pendiente de su canal y nos vemos en la proxima la próxima que